Por tus calles tranquilas corrió mi juventud Cuando llegamos a Salento, lo primero que sentimos fue paz. Se sintió una energía tan chévere. Su clima, la gente, el café, las casas, los animales, su comida, entre otras cosas. Cada detalle nos conectó. Salento es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Quindío, en la región del Eje Cafetero. Se encuentra rodeado por las montañas de la cordillera central de los Andes y es un pequeño pueblo conocido por su belleza y cultura campesina. Para mí, es tal vez el municipio más importante para el turismo en el Quindío. Esto debido a tres razones fundamentales. La primera, la bella y conservada arquitectura. La segunda, el imponente Valle del Cocora, que a nivel paisajístico es uno de los más bonitos de Colombia. Y la tercera, por un ambiente contagioso de paz y bienestar que se impregna inmediatamente se llega. Por el camino nacional pasó el libertador Simón Bolívar, el prócer de la independencia Antonio Nariño y el científico Alessander von Humboldt. De este camino nacional también hace parte lo que hoy se conoce como la calle Real, donde más de 130 artesanos exponen sus productos a propios y visitantes. Salento ha ganado un gran reconocimiento nacional por sus hermosas tierras y, además, por la palma de cera del Quindío, particularmente luego de que el Congreso la decretara Árbol Nacional en 1985. Desde entonces, la oferta turística de Salento se basa en el ecoturismo y la aventura. Camina por la Plaza Central del Pueblo. La mejor manera de empezar este viaje al pasado es dar un paseo por este hermoso lugar que reúne la esencia de la cultura cafetera. Casas de colores y balcones decorados con flores, jeep wheelies cargados de pasajeros, sonrisas amables en un ambiente tranquilo y en tu recorrido por la Plaza de Bolívar te encontrarás con el edificio de la Alcaldía, la estación de policía, restaurantes, cafés y mercaditos de comida típica que rodean el Parque Central. Puedes entrar a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, la primera parroquia del Quindío, o sentarte en una banca bajo la sombra de los árboles a disfrutar de un postre o un café. Descubre los encantos de la calle Real en esta delgada calle de casas de bareque, colores vivos y techos de barro cocido. Vivían las personas más ricas e influyentes de Salento en la época de la colonización. En 1980, la calle Real empezó a convertirse en un espacio comercial, donde arribaban artesanos de diferentes lugares de Colombia. Es uno de los sitios más transitados del pueblo y conserva intacta la arquitectura típica de la época. Aquí encontrarás bares, restaurantes, fondas típicas y un mercado de artesanías como tejidos, sombreros y joyas. ¿Te atreverías a subir más de 200 escalones? Te aseguramos que al llegar a la meta sentirás que el esfuerzo valió la pena. El mirador del Alto de la Cruz te recibe con el hermoso paisaje del Valle del Cocora, una panorámica de Salento y las montañas del Parque Nacional Natural Los Nevados. Es un sitio de peregrinación para muchos religiosos y durante el ascenso podrás ver imágenes del Viacrucis de Jesús. Entre montañas, niebla, palmas de cera y cultura cafetera, Salento tiene el honor de ser el municipio más antiguo del departamento. Por eso le llaman el padre del Quindío. Las calles tienen una vista afogada, direccionada por la continuidad de las fachadas, hacia paisajes, tanto cercanos como lejanos, rematando en montañas o valles, que a la final dotan al conjunto urbano de armonía. Las fachadas, a través de un juego de llenos y vacíos a lo largo de superficies blancas, con puertas, ventanas, puertaventanas, balcones, chambranas y zócalos, todos teñidos de variedad de colores, dotan de gran belleza al conjunto urbano. La fachada, junto con el andén, que separa la vivienda de la calle y por el cual transitan peatones, está protegida por un gran alero, que armónicamente usa los colores de la fachada, a veces con cielo raso o a veces con la misma estructura de la cubierta. Esta protección va acompañada del zócalo, que además otorga a la vivienda amortiguamiento sobre el piso y la unidad urbana. El balcón, también muy característico de la fachada, a veces sobresale o no de esta, y al igual que la puertaventana, con el uso de la moldura, permite ver al interior de la vivienda. La cultura cafetera se ve reflejada en el patrimonio arquitectónico, las expresiones artísticas, su patrimonio natural, fiestas, grupos étnicos, gastronomía, cuentos, mitos y leyendas. El arraigo cultural de la región cafetera se ve reflejado en el patrimonio tangible e intangible, comunes a un grupo humano en especial, y conservadas en aquellos asentamientos humanos en los que conviven lo rural y lo urbano. ¡Buenas! Bienvenidos a nuestra cultura cafetera.